Másica y conmigo te mostras de rebola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar mi soledad Dos pistoleros que en el campo del clavineros Ahorran fuerte a don Macario que en el rancho manadero Cuando llegaron al rancho como no hemos conocido Señoras somos agentes, agentes de policía Les contesto a la señora que el esposo se acaba de ir Pasen para adentro señores, ya no tardaré en venir Pasen para adentro señores, ya no tardaré en venir Pasen para adentro señores, ya no tardaré en venir Pasen para adentro señores, ya no tardaré en venir Eres conchita del mar, eres conchita del mar Es la vida del oriente, es la vida del oriente Eres conchita del mar Pasen para adentro señores, ya no tardaré en venir Pasen para adentro señores, ya no tardaré en venir ¡Muchísimas gracias!